¿Qué es el Comité Central? Es reciente del PLD con miras a la presentación según la cúpula de ese partido, las aspiraciones a precandidatos de los aspirantes presidenciales del PLD. Dime Alfredo, ¿qué tú piensas de eso? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes, ¿cómo tú estás? Encantadísimo de estar aquí. Mira, aparentemente el PLD, o más bien no el PLD, el danilato, que es la corriente que controla el PLD ahora mismo. El danilato no aprende porque está repitiendo la misma receta que le llevó a darse un tiro entre las piernas, lo que parecería ser que al ex presidente Danilo Medina no le interesa el crecimiento de ese partido para retomar el poder, sino más bien como en alguna ocasión tratamos de otra plataforma de YouTube, usarlo como chaleco antibala. Me explico. En el año 2019, por ejemplo, en la reunión pasada del Comité Central, se presentó una lista de posibles precandidatos, seis, que ya lo conocemos, pero recordamos que en el año 2019 se presentó una lista de candidatos, igual que ahora hicieron un acuerdo, ahora se acordó utilizar el voto electrónico para en octubre de este año elegir un precandidato, que se separa en orden con la ley, no violarla, pero al final es el candidato. Bien, pero de eso que pasó en el 2019, que todos recordarán que los precandidatos hicieron un acuerdo, donde estaba Reynaldo Paré, Temo Montar, Radamé Segura, Marisa Hernández, bueno. Andrés Navarro. Exacto. Ellos hicieron un pacto, pero luego. Francisco y Gonzalo. Sí, todavía no estaba Gonzalo. Luego del pacto, introdujeron a Gonzalo y cuatro de ellos no tuvieron conteste con eso, porque Gonzalo no había firmado el acuerdo y fue impuesto. Y se retiraron Temo, Radamé, el mismo Reynaldo, y se retiraron de esa vez. Bueno, el caso es que de esos candidatos de esa vez, ahora tenemos a Francisco Domínguez Brito, que se retiró aquella vez y vuelve ahora. ¿Cómo que se retiró, Francisco? Francisco, en esa ocasión, retiró, él no, él retiró su candidato de cura. En aquella ocasión. No, hermano, acuérdate que él hace encuestas inclusive, o sea, a quien le compitió a Gonzalo fue Francisco. Recuérdate que él mostró, quiero decir, mostró el disgusto aquella vez. Entonces, ahora tenemos a, de ese grupo de los disgustados, tenemos a Francisco Domínguez Brito, tenemos a Marisa Hernández, es ministra de trabajo, que repite como precandidata, tenemos a Luis de León, que es viceministro de educación, tenemos a Karen Ricardo, muy buena política, tenemos a, no queda otro, no queda otra, Margarita, mi Margarita Sedeño. ¿Cuál es el detalle? Bueno, mira, para llegar, le estoy haciendo estos antecedentes para llegar al análisis en sí. Si tú, mira, a Marisa Hernández, tú le puedes decir, bye bye, gracias por participar. Y a Luis de León también. Entonces, ahí te queda Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez, y te queda Margarita Sedeño. Francisco Domínguez Brito. Y Karen. Bueno, lo que pasa es que Karen, mi amiga, tú dices con potencial. Bueno, no, vamos a tocarla. Karen, mi amiga, una política muy buena, con mucho potencial, fue la pasada directora de la oficina, la dirección de proyectos especiales de la presidencia, pero Karen dejó pasar su momento. A pesar de que hubo un momento que marcaba bien, Danilo la cubrió, como decimos en términos dominicanos, pues le quitó la candidatura y se la dio a Alfredo Martínez, un político tosco, primitivo, sin carisma, y todos sabemos lo que pasó ahí. Entonces, Karen, mi amiga querida, una mujer con grandes inquietudes geopolíticas y culturales, será en otro momento. Entonces, nos quedan ahí, bueno, nos queda Francisco Domínguez Brito, Margarita y Abel. Francisco Domínguez Brito, hubo un momento en que marcó muy bien, pero en algún momento por ahí dejó entrever el señor que quemó la gorra, que es de llegar a la presidencia, podrían haber algunos compañeritos que tendrían que dar explicaciones en la justicia. A partir de ese momento, el períclito de Arroyocano, el ungido, les retiró el apoyo directo. Y bueno, hoy anda así, bye bye Francisco Domínguez Brito. Entonces nos quedamos con Margarita Cedeño y con Abel. Mira, Abel es un tipo que tiene... Pero, ok, pero, pero, escúchame. Tú dices bye bye Francisco como, o sea, tú me dices que, por ejemplo, de los tres precandidatos tiene más posibilidades. Abel que Francisco, por ejemplo. No, pero te voy en orden, en orden, voy en orden de ascendencia, donde lo que van quedando son los que más posibilidades tienen. Vengo de lo que menos tienen a lo que más tienen, según mi criterio. Ah, bueno, sí, porque es debatible el tema que tú me dices. Por ejemplo, que Abel, que es Santiago y Francisco, que marcó muchísimo a nivel nacional, tiene más posibilidades que Abel, por ejemplo, o acá que Margarita. Pero yo te lo voy a justificar ahora. Ok, vamos, déjame, déjate continuar. Sí, a ver, llegamos a ver Martín. Bueno, el problema de Francisco Domínguez Brito es el siguiente, que en el momento vino la disquisición. Francisco Domínguez Brito marcó muy bien en su momento, pasó lo que te dije con Danilo. ¿Y qué es lo que pasa? Al entrar Margarita al juego, Margarita divide el voto de Francisco Domínguez Brito, porque tú sabes que personas que estaban muy cercanas, que llevaban la candidatura de Domínguez Brito, como Seramón Peralta, están con Margarita. Y tú tienes con Margarita Simón Lizardo, tú tienes peso pesado. Entonces eso reduce el voto de Francisco Domínguez Brito. Pero no quiero entrar todavía Margarita. Vamos a ver. Abel es un tipo que tiene muchísimo carisma. Hay que dejarse de cosas, tiene carisma. Pero el problema de Abel es que todavía no hay momento de su candidatura. Y aunque si bien él logró que figuras del Danilato como legisladores y el funcionario de Danilo lo apoyaran, te puedo citar ahí a mi amigo Julio Pimentel, que fue mano derecha de Bichara. Te puedo citar a Nelson Guillén, el exalcalde de San Cristóbal. Te puedo citar a Alfredo Martínez y otras figuras. Mi amigo Edwin Epinal, que era de la mano derecha del Penco. Pero a pesar de todo eso, a lo interno del Danilato hay un sector que ve a Abel como traidor. ¿Por qué? Porque lo ven como el hombre que traicionó a su amigo y líder, Leonel Fernández. Entonces entienden que no es una persona fiable para defender los intereses del Danilato. Además de que Abel es muy él. Abel es muy él. Y no es la persona a poder controlarlo así. Si me permites, Alfredo, en ese punto, ese punto, ¿cuál es el problema? Y la pregunta no es a ti. La pregunta es a quien lo vea así. ¿Cuál es el problema con ser muy tú en la política? Te lo digo porque aquí voy a introducir un elemento que no han tocado antes. Y lo he dicho en la plataforma. La grandeza, el éxito político de Leonel Fernández y Danilo Medina radica en eso. En ser muy ellos. Cuando tú agarras el perfil de Abel Martínez y lo criticas, lo descalificas sobre esa base, tú estás siendo, me refiero a quien hace el ejercicio, tú estás siendo mezquino, estás siendo incluso una discriminación. Porque todo eso que se dice de él es lo que en su momento comprendieron Leonel y Danilo Medina. No existe tal cosa, no existe tal cosa como el partido. No existe tal cosa, escucha, escucha. No existe tal cosa como eso por lo cual yo debo sacrificarme. Lo que existe es el partido como preservativo para yo llegar a mi meta política. Solo así, perdona, solo así. Y quien puede comprender eso está encaminado para tener éxito en política. No, mira, quizás no entendiste por la línea que íbamos en el análisis. No estamos diciendo que las particularidades de una figura, de un candidato, no son fortalezas. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que a lo interno del Danilato, esa fortaleza que tiene a ver a lo externo y en una parte del partido, a lo interno del Danilato es una debilidad. ¿Por qué? Porque el Danilato no acepta en su seno a nadie que no entre dejando la cabeza afuera y Abel no la va a dejar. Además de eso, esa fortaleza a lo interno del Danilato. El Danilato es una seta donde tú tienes que hacer reverencia a Danilo y se hace lo que diga Danilo. ¿Qué pasa? Para que entiende la línea de mi análisis, tienes que dejarme llegar a Margarita para que lo entienda. Entonces, por esas situaciones digo que Abel en esta ocasión tiene problemas con Margarita. ¿Por qué Margarita podría ganar la candidatura presidencial del PLD? Bueno, Margarita felizmente hizo el crossover al danilismo. El danilismo no ve a Margarita con repugnancia. Ahora mismo no, porque Margarita fue capaz de hacer ciertas cosas que a pesar de ser una sociedad conservadora, Margarita lo hizo. Por tal razón, no se fue con Lionel. Entonces, desde ese punto de vista, ella pasó el bautismo de fuego. Pasó el filtro. Ahora, ¿qué pasa? Porque esas son de las condiciones. El máximo filtro lo pasó. Bueno, rompió con Lionel. Ese es el requisito primordial. Quinta esencial para tú hacer match empático con Danilo Medina. No, no, no. Yo voy a esperar que termine la hora. Señores, señores. Señores, faltan muchos temas. Entonces, empezamos ahora mismo. No, no, dale. Dale, dale. Entonces, ¿qué pasa? Margarita ha reunido un extraordinario equipo de apoyo del danilato. Tiene a José Ramón Peralta. Tiene a Seymour Lizardo. Es funcionario de primera de las administraciones Medina. Pero tiene varios miembros del comité político. Como tiene a José Tomás Pérez. Tiene a Jaime David Fernández Mirabal. Que tú no lo has visto en política. Ahí entra. Tiene a Armando García de la OTI. Tiene a Melanio Paredes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahora toma protagonismo lo que yo decía ahorita del danilato. El danilato. Nadie mueve una ficha sin que la autorice Danilo. Y cuando tú ves que cuatro o cinco comités políticos apoyan a un candidato. Es porque tiene la autorización de Danilo. Ahí no se mueve nada. Oye, no estoy hablando del pelea. Estoy hablando del danilato. Ahí no se mueve nada sin que Danilo lo autorice. En ese sentido, tú dirías. Pero lo que hace Margarita puede ser lo otro. No, no. Margarita, ciertamente, no se puede ser mezquino con ella. Margarita tiene aceptación a lo interno y a lo externo del partido. Tiene mucho más. Entonces, ¿cuál es la ficha de Danilo? Margarita puede ayudar a unificar al partido sin tener que haber hecho el mea culpa y lo que estaba llamado a hacer en el Congreso. Dar una explicación teórica de por qué se perdió el poder. Ustedes saben lo que viene ahí, las ostentaciones, una serie de cosas. Entonces, con esa ficha, ¿qué pasa? Como en el aire anda rondando una modificación constitucional que tiene que ver con la reducción de los márgenes para ganar en las elecciones, pero además con unas reformas estructurales que quiere implementar el presidente Luis Abinader, que tiene que ver con que el ciclo de reformas estructurales que implementó el PLD en los 90 se agotó y hay que hacer esas reformas estructurales para poder satisfacer algunos anhelos de la sociedad. Esto conlleva a que para pasar cualquier iniciativa de esta naturaleza hay que contar con los legisladores del danilismo. Entonces, esto ha envalentonado a Danilo después que tenía el verdugo, la hoz del verdugo, rozándole el cuello. El tipo se ha envalentonado y ahora el leo tiene que esperar. Porque el león ha entendido siempre que para tener un proyecto exitoso, para poder acariciar de nuevo el poder, tanto la fuerza del pueblo como el PLD deberían de juntarse nuevamente y volver a los rediles. Leonel ha estado siempre claro en eso, el Danilo no. Últimamente, cuando empezaron a meter personas presas, sí lo entendió. Pero ahora, con esa posibilidad que se abre, pues se le aleja, mira del Egipto al león. Ya tú sabes lo que dicen, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Entonces, para cerrar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora mismo, ¿cómo entra Binadir el PRM? O simple, fue en la ecuación estratégica de Binadir el PRM, excelente que Danilo y Leonel no se junten. Pero hay que entender la psiquis de los especímenes. Leonel es un tipo que tú puedes estar en acuerdo o en desacuerdo con él, pero es un tipo de estratega que ve más allá de la nariz. La psiquis de los especímenes, esa me gustó. Vamos a tomarlo como dos especímenes de laboratorio para analizarlo. El pensamiento de Danilo es más primitivo. Danilo es un tipo rencoroso. Es un tipo que esa parte de su personalidad no le deja ver más allá de la curva. Pero es como tú dices eso, si el perfil que ha tenido Danilo siempre toda la vida es que ha sido la estratega. Eso es falso. El estratega, lo que le dio éxito a Danilo al PLD fue juntarse Danilo y Leonel. ¿Por qué? El estratega realmente Leonel, Danilo es el táctico ejecutante. No te pierdes eso. No estratega. Tú sabes, no pregunta. Pero se pone manifiesto. Cuando Leonel sale del PLD, el PLD sale del poder. Se divide y sale del poder. No, pero termina el análisis porque yo tengo rato por intervenir. Y tú me dices que te deje. Es que tú me debías por otro lado. Es que tienes 15 minutos. Porque tú me debías. Te termino con malgarita para que entonces analicemos a los especímenes. Entonces, con esta estrategia, Danilo gana en todo. Gana Danilo y gana el PRM. ¿Por qué? Porque a Binader le conviene que no se unan Danilo y Leonel. Porque sea como sea, no podemos olvidar que la estructura más fabulosa política que hay en el país la tiene el PLD. Que está dormida, eso es cierto. Y no hay motivación para reanimarla, también es cierto. Aquí se gana con las estructuras que te motorizan el voto el día de las elecciones. Y esa estructura del PLD es fabulosa. Que no entiendo qué. Eso, que es lo político. No, porque tú dijiste que el político cuando tiene éxito, cuando demuestra sus interioridades. No, 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 tú no comprendas. Cuando el político asume y se percata de que eso que está ahí, que le llaman partido, no es más que un elemento que él tiene que utilizar sí o sí para sus apetencias de poder. Pero una persona, óyeme bien Mario Herrera, un político que tenga arraigo emocional por su organización política, tiene ahí en esa conexión un punto débil. Que va a ser utilizado a su favor por su contrincante. Yo entiendo lo que tú dices. Y que lo va a manipular con eso. Yo entiendo lo que tú dices. Hay dos cosas. Porque entonces tendríamos que entrar la ideología y la organización partidaria. No, pero termina, no me cambie el tema. Termina con Margarita, que tenemos que analizar el tema de los candidatos. ¿Cómo termina esto? Simple. Margarita, como candidata, le garantiza a Danilo Medina una posible unidad de lo que queda del PLD. Aglutinar al PLD lo que queda en torno a una lideresa que está bajo su control. Se quita a Lionel del medio y él feliz y contento. A Danilo no le interesa por ahora ganar el 24 porque sabe que eso no es posible por ahora. A Danilo lo que le interesa es respirar de ese verdugo que está con la hoz detrás del cuello de él. Con los cercanos que le quedan que no han sido imputados. Hay una contradicción en tu análisis porque plantea, si te lo puedo creer, que Danilo Medina es una persona que por su basamento primitivo no puede ver más allá. Pero acabas de decir que a Danilo Medina no le interesa el 24. No le interesa el 24, pero que está viendo el 28. No, no, no. No, no estoy hablando del futuro político candidato. No, no, él no dijo candidato. Sino que dice que su fin no es la candidatura, sino cuidarse de este verdugo. Danilo tiene que preservarse. ¿Preservarse para qué si no posee candidato? Oh, pero si no quiere. Ajá, deja que te metan preso a ti. No, pero una cosa es preservarse porque se preserva un posible candidato. Tú dices que él tiene que asegurarse de ser candidato. Mario, Mario. Mario, no me interprete la palabra, yo la digo clara. Danilo le interesa ahora la salvaguarda de él y sus intereses. Margarita es la candidata que le garantiza a él la unidad del partido, lo que queda del PLD, quitarle a él del medio. No, pero ahí es el término correcto, salvaguarda, no preservarse, porque se preserva el que puede ser candidato. Pero mírame. Te lo acepto. Pero mira, lo que te digo es lo siguiente, mira. Tú planteaste el asunto de que Margarita es de los candidatos, es la que asegura más la unidad del partido. Eso es un punto totalmente no la unidad del partido y la unidad de quién? Yo no dije eso. Yo te dije Margarita es la candidata que le garantiza los intereses de Danilo y en el camino, en el proceso puede ayudar a aglutinar el partido, pero que a lo que voy, pero en el proceso aglutinar el partido es la unidad del partido. Tú tienes que entender que Margarita adolece del mismo el mismo detalle que tiene Abel y es que un sector del PLD danilista los ve como bocates. No, a Margarita no. Margarita hizo el crossover felizmente. Los danilistas, los PLDistas y los danilistas no ven a Margarita como danilista porque ella hizo el bautismo. Correcto. Sí, pero eso son los danilistas. A Neudi lo llama de otra manera. Yo me acuerdo una palabra que a Neudi dice eso. Esa prueba. Sí. Margarita la pasó. Y el danilista. Correcto. Ella hizo la metanoía. Sí. Entonces, pero que entonces es lo que te digo. Si tú dices, aceptas eso de Margarita, pero no de Abel. ¿Cómo es que tú colocas, por ejemplo, Abel por encima de Francisco? Punto número uno. Cuando Francisco fue el que le quedó más cerca a Gonzalo con todo y el danilismo. Pero yo te dije, claro, a ti es que tú no me estás siguiendo. Yo te lo llevé en el orden de, como iba, de ascendente, ¿verdad? Te dije, Francisco Javier, Francisco Domínguez Brito, hubo un momento en que tuvo buenos números. Ajá. Francisco comestió un deslí, y tiene estructura política, cometió un deslí y fue dejar entrever que en un posible gobierno suyo, algunos compañeritos tendrían que dar explicación en la justicia. Pero que mi hermano, pero que si algún momento tú, yo sé que siempre se ha usado con Francisco, y eso no fue, y ese momento no es de ahora. Es que no importa. Pero eso que tú dices es lo que se decía de Francisco antes de él marcar los números de competir a Gonzalo. No, no, no. Esto que tú no lo puedes aplicar ahora. No, fue precisamente en ese proceso que lo dijiste. ¿Dónde se cae el show? La roca 91.7. Hay más temas que analizar acá, así que continuamos.